Charla con Antonio Valderrama sobre la evolución de un fútbol que apunta a convertirse en algo muy diferente a lo que hasta ahora hemos conocido. Vamos a ello. Hola a todos, hoy estamos de nuevo con Antonio Valderrama. Muy buenas Antonio. Muy buenas, encantado de estar aquí otra vez contigo. Pues a ver, vamos a, como muchas veces, como otras muchas veces, vamos a seguir la pauta de uno de tus maravillosos artículos en la Galerna. El último se llama La sonrisa del futuro. Bueno, y que aunque es una sonrisa, es un artículo que aventura a un futuro no tan esperanzador. Ayer lo hablaba con un amigo. No, no, es verdad que luego al titularlo pensé, creo que puede inducir a confusión. Porque puede que al leer el título parezca algo prometedor o luminoso. Y bueno, a ver, no lo es tanto porque soy un poco pesimista como vamos a desarrollar ahora, pero bueno, al final es lo que hay. Sí, 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 claro. Una sonrisa sin preaventura es la reacción ante algo positivo, ¿no? Y efectivamente yo también soy bastante pesimista con respecto al futuro del fútbol, que es de lo que vamos a hablar, ¿no? De las dinámicas que percibimos hacia donde se dirige el fútbol. Es más, te voy a decir, no creo que la gente corte el vídeo, pero no soy nada pesimista, yo soy bastante hasta dramático en este sentido. El futuro lo veo muy negro, el futuro del fútbol, lo veo muy, muy, muy negro. Pero vamos a ver, la historia del artículo comienza un poco con un paseo tuyo por Cádiz, por Sanlúcar, por Sanlúcar, cuesta ver las carreras, ¿no? Sí, que no las conocía, a pesar de haber vivido toda mi vida al lado, pero no las conocía. Vives a pocos kilómetros, ¿no? A 10 kilómetros he vivido toda mi vida y no... Sí, sí. Eso, mira, yo soy de Barcelona y siempre lo cuento, yo no he ido nunca a la Sagrada Familia. Fíjate, pues... O sea, no he entrado, no he entrado, me la he visto por fuera, pero no he entrado nunca, nunca más. Es algo muy humano, las cosas que tenemos cerca, a mano, pensamos que tenemos toda la vida por delante. Y ahora, cuando me he mudado a Madrid, pues ahora ya me entran como unas ganas tremendas de conocer todo lo que... A veces lo he hablado con mi mujer, bueno, a ver si viene algún día un amigo, aprovechando que un amigo, un familiar, un primo, y tal, pues entramos a la Sagrada Familia. Francesco Totti reconoció una vez que, casi con 40 años, fue cuando fue al Coliseo por primera vez, en Roma, imagínate. Curioso. Pues bueno, la cuestión es que estabas por ahí por Sanlúcar y en una... Bueno, ante un puesto, no sé si se llama lo opuesto, ante unos manteros. Sí. ¿Vale? Pues la típica imagen de los... Bueno, de las mantas, esas mantas, esas secciones que están dedicadas a las camisetas, ¿no? De fútbol. Es una sorpresa, bueno, por el colorido, ¿no? Sí. Porque los colores que por ahí asomaban, no sé si aparecían los de siempre. Pero es un termómetro, lo pensé yo este verano, también paseando. Es un termómetro muy significativo el tema de las camisetas de los manteros. Es como un rostro del tiempo que vivimos. Sí, 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 sí. Es curioso, pero es así. Sí, por ejemplo, a mí me llamó la atención este verano, bueno, ver que hay más camisetas, al menos en Cataluña, yo tal vez aquí en Cataluña, más porcentaje de camisetas del Madrid que antes. ¿Vale? Eso llama la atención. Hay menos del Barcelona, cual ya te indica un poco cómo van las cosas. Al menos no que del Madrid, pero sí menos de las que había antes del Barcelona. Se ven menos, un porcentaje muy menor, como ahora vamos a indicar por lo que dices tú en tu artículo. Pero del Madrid, de Beningan y de Vinicius vi muchísimas. Pero me percaté de esto que decías tú en el artículo, de que de repente miras las mantas y dices aquí hay unos colores que no me suenan. Que no había visto antes, claro. Bueno, y hacías referencia a las camisetas azul y amarillo de Benzema, de Karim Benzema. Se puede decir lo mismo de la que provoca la sonrisa, esa sonrisa que es la de Cristiano Ronaldo, bueno, y supongo que poco a poco pues serán todas. Será la de Neymar en cuanto debute, será pues una tras otra, ¿no? De hecho, ahora que has hablado de Neymar, porque la verdad que la imagen de, bueno, suelen ser chicos jóvenes negros que tienen esas mantas y unas de camisetas, es una imagen bastante típica, por lo menos en los pueblos de Costa, de Veraneo, de Cádiz. Y unos días antes, en Chipiona, que es el pueblo, y estábamos paseando igual y había un niño muy pequeño que le preguntaba al chaval que si tenía la de Neymar. Y claro, justo fue el día que se anunció el fichaje, así que imagínate, ya van por delante, ¿no? La cuestión es que, bueno, pues ese mapa de colores ahora ha cambiado, pero mucho. Y te comentaba antes de comenzar el vídeo, lo puse en un tuit este hace unas semanas, pues que paseando por Lloret hace unas semanas, una población, bueno, junto con Saló, quizá la más importante en Cataluña turística, yo me quedé pasmado, estaba petado de gente, y tú sumabas las camisetas de Barcelona y Real Madrid, que bueno, por el tema turístico las de Madrid también pesan, ¿no? Pero tú sumabas todas las camisetas de Barcelona y Madrid y no llegaban a unas rosas que han aparecido en el paisaje catalán y que son las del Inter de Miami. Y dices, pero si es que son, era abrumador las camisetas del Inter de Miami. Y dices, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? En una tierra como Cataluña donde el peso del Barça es importante. El paisaje colorístico en ese sentido, de futbolístico, pues está cambiando. Sí, y es lo que pensé, después de procesar un poco todo eso, pensé, bueno, y en Cataluña con estas camisetas del Inter, porque además el Inter de Miami está reconstruyendo un poco el gran Barça de Guardiola, lo que se ha llevado a Jordi Alba, a Messi, a Busquets, pero claro que haya tantas camisetas de Cristiano al nacer, es por lo que han hecho en el Barça y en el Madrid esos jugadores. Lo que me llevó a pensar en qué camisetas veremos dentro de 20 años, qué hará Gaby Vega, por ejemplo, por decirte que ahora el chaval prometedor más de moda que se acaba de ir, qué huella puede dejar ese jugador ahora en Arabia Saudí y cómo puede eso repercutir en Europa. Eso es lo que me llevó un poco a la segunda parte del artículo. Yo creo que estamos ante un fenómeno que ha tenido un impacto tremendo, pero que lo que tememos es que percibimos que esto no es más que un primer impacto. Es decir, es como la Liga China en su día. La Liga China nunca llegó a esto, pero es que no, parece el primer impulso. Los medios lo dicen así. De descapitalizar el fútbol, porque es verdad, había habido, bueno, en los 90, la Liga Mexicana se llevaba a Butragueños, se llevaba a las viejas glorias, luego fue Qatar, luego, bueno, China, sí, esos países que los jugadores se iban a retirarse allí, a jubilarse doradamente, maravilloso. Eso era un proceso que había ocurrido en distintas épocas de él. Y luego era dentro de Europa donde había ligas más poderosas porque eran las que traían más capitales. Lo dice muy bien Meseta Ángel del Riego en su último artículo del Confidencial, que habla un poco también de esto. Pero nunca había pasado lo que va a estar empezando a ocurrir ahora, que sea que esa es una Liga de la periferia del mundo, se lleve al talento de verdad que está ahora mismo en su prime, como dicen ahora. Entonces, ese es el fenómeno de fondo que indica cosas, bueno, para nosotros que amamos el fútbol tal y como lo hemos conocido un poco, nos indican cosas tenebrosas un poco, ¿no? Para lo que amamos tanto, ¿no? Claro, claro, claro. Son contextos o paisajes futbolísticos, además, como muy distópicos, ¿no? Porque, a ver, son equipos de nombres impronunciables, yo no los sé pronunciar. Ahora los voy a citar, los cuatro principales, pero ya aviso que se conoce posible, seguramente, con toda seguridad lo voy a pronunciar mal. Y fijad, es que no sé si las H son aspiradas o no, por lo menos Alilal o Al-Gilal, no lo sé, Al-Nasar y Al-Ali, ¿vale? Seguro que los he dicho mal, pero son cuatro, hay más. Ahora parece que los otros se están quejando y que también quieren, han dicho, han levantado el dedito diciendo, oye, ¿qué pasa con el resto de equipos de Arabia? Porque se dan situaciones de goleadas, un poco campeonato juvenil, ¿no? Madrid y Barcelona goleando equipos, bueno, pues claro, si los otros se nutren de estrellas del mundo y los otros siguen con los de Arabia, pues... Claro, se produce un poco la misma situación, aunque por lo menos, no estoy muy al tanto, pero creo que en la Liga Árabe por lo menos hay ascensos y exenso. Uno pasa como en la Major League Soccer de América, que es como una especie de NBA, y claro, juegan, creo que lo reconoció la madre de un futbolista, porque no sé si, pero la mayor parte de los futbolistas de la MLS son chavales, y claro, juntas en un equipo a jugadores de la veteranía y la calidad de Messi, y dicen que jugar contra Messi es como, no sé, es como jugar niños contra hombres. Hay quien dice, se están quejando de, fíjate, de que a Messi no le entran o de que más o menos hace slaloms entre maniquís, ¿no? Eso pasaba en España también, en los últimos años de Messi. Claro, también pasaba, es decir, igual los maniquíes que... Claro. La gente ha perdido un poco el... No, pero es cierto que hay situaciones un poco raras, pero yo viendo el otro día escenas, no escenas, me lo puse, no sé, estaba viendo aquí un sistema que tengo yo un poco irregular, ya vemoslo así para ver el fútbol, en mi televisión, y digo en un canal de Arabia, había un partido de equipo de Benzema, eso no, es que era como volver 50 años atrás, qué lentitud, o sea, era un fútbol, van andando, o sea, van a un ritmo, y digo, no me extraña lo de Messi, porque aquí pasa igual, pero van a un ritmo que no tienen nada, físicamente, vamos, que los pilla, yo que sé, y a un ritmo que igual los pasa por encima. Porque, claro, porque es verdad que allí está el dinero, el capital, el músculo financiero, pero aquí en Europa, vale, nuestras ligas se están deteriorando, se están degradando, pero seguimos teniendo el capital, digamos, intelectual, un poco, ¿no? Es como lo de Apple desarrollando los software en California y mandando a construir los teléfonos en China. Sí, es un poco lo mismo. Pero, claro, ¿hasta cuándo va a durar eso? Porque, evidentemente, ellos tienen el dinero y no se conformarán, digo yo, con tener una liga un poco de chinabo, sino, claro. Seguro que no. Como decía, nombres impronunciables, camisetas desconocidas, nuevos colores que no conocemos y de repente aparecen ahí en las mantas de los manteros. Eso es. Estadios vacíos. Eso es una cosa que me llamó la atención el otro día. En este partido, claro, estaban ahí, pues, ni que fuera a ver Karim, estaban en su equipo, pues, juegan Karim, Kanté, Fabiño en el mediocampo, los dos, y ahora se va a incorporar Salah, Mohamed Salah. Ah, Fabiño también se ha ido. Mira, eso se me había pasado. Sí, sí, en el equipo de Karim es el que menos tiene a tres, digamos así, destacados, que son propio Karim, Kanté, y Fabiño en el centro del campo. Una buena dupla. Madre mía. De élite. Centro de campo de campeones de Europa, el Chelsea. Exacto, exacto. En los últimos años. Y ahora van a incorporar a Mohamed Salah, del Liverpool. Me parece tremendo. Pero es que el partido estaba viéndolo y había un medio estadio, era la grada completamente vacía. Entonces, el gol estaba vacío, pero no porque estuviera sellado, ¿no? No había nadie de público. Te decías, qué fuerte, ¿no? O sea, está Karim aquí haciendo una acción prodigiosa, y no hay nadie. Pero porque tú puedes comprar a Salah, puedes comprar a Neymar, pero no puedes comprar la tradición. El fútbol, el fenómeno del fútbol, es un emblema del occidente del siglo XX, principalmente, precisamente porque está vinculado al desarrollo de una identidad, de ciudades con sus equipos. Pienso en Sevilla, por ejemplo. En la ciudad de Sevilla, los béticos y los sevillistas no son de, por mucho que quieran a un jugador, son de los, o como nosotros somos del Madrid, es decir, de los colores, del escudo. Esa identificación no la tienen allí porque el mismo país, Arabia Saudí, es un país inventado a finales del XIX, después de la Primera Guerra Mundial. O sea, son territorios artificiales. Bueno, partiendo, vale, todos los Estados naciones son artificiales, pero dejando ese razonamiento histórico, ellos son más artificiales todavía porque son de hace un rato. Entonces, todos esos procesos de identificación histórico-políticos de la vieja Europa que han dado lugar a lo que sentimos cuando vemos al Liverpool, al Madrid, al Betis, al Cádiz. Allí no se da. Entonces, leí un tuit hace poco, me pareció muy falaz, de un tuitero, un tuitero que seguramente no me recuerdo ni quién era, pero muy bien intencionado porque lo entendí como una crítica a Tebas en favor de la idea florentinista de la Superliga. Y decía algo así como, claro, este fin de ahí un Cádiz-Almería y un Alitijad-Alnácer. En uno juega Benzema, canté y tal, y en el otro juegan, pues no sé, en el juego del que tiene el Cádiz. ¿Qué preferiría la gente ver? Y yo pensaba, es muy falaz porque entonces estamos ya convirtiendo el fútbol, desnaturalizándolo por completo y convirtiéndolo en un entretenimiento puro y duro. Y claro, como entretenimiento puro y duro, pues claro, vas a ver a Benzema antes que ver a Fali. Pero el fútbol es algo más. Y lo que uno puede entender que significa el Cádiz y el Almería en Cádiz y Almería, ciudades y provincias, no va a significar nunca en Lleda el Alitijad. No sé, me parece algo... Esa identificación entre el equipo y... Que cede los términos de puro negocio, de puro... Sí, sí, sí. Es evidente que en estos vídeos hemos hablado mucho de, bueno, antropológicamente se ha tratado y se ha documentado muchísimo la concepción del fútbol como una representación de la guerra, ¿no? O un sustitutivo de la guerra. Muchos conflictos bélicos cuando... Claro, no sangriento. Se ha consumado la invasión, lo primero que hacen es montar... Retomar el fútbol. Esto ha pasado en Irak, pasó en Jordania, en... Bueno, en Siria, en Afganistán, caeron los talibanes, lo primero, vamos a montar una liga. Claro, claro. Porque es un sustitutivo de los impulsos, pero sobre todo de la representatividad del individuo con el territorio, con alguna excepción, como la nuestra. ¿Territorio? En Madrid, en Madrid, siempre ha sido un representativo de España, por ejemplo, en los años 50, 60, cuando bajaba Bernabéu, era el que representaba España para esos inmigrantes y tenía esa significación. Puede ser un territorio físico, geográfico o un territorio moral, como la idea de... Claro, claro, claro. ...de la España, pero claro. Sí, sí, sí. ¿Qué representa Arabia Saudí? Claro. Pero ahí está el tema. Estos equipos que representan, y tú dices que en alguna medida, y te doy la razón, los equipos representan esa cotidianidad y de alguna manera, pues eso, el Barça representa lo que es ahora Cataluña o en su día lo que fue, el Athletic igual, eso es. Todos estos, todo, en cierta moda, es un reflejo. Y tú te preguntas en el artículo, ¿qué pueden representar estos equipos de Arabia Saudí? ¿Qué van a representar? O sea, primero, una grada vacía. Y también, sobre todo, si escarabamos un poco, que la verdad, bueno, no es que haga falta escarabar, porque ahí está el pasado mundial, que no hace ni un año de que se ha disputado, como mejor ejemplo, perfecto ejemplo de todo esto que ahora, ahora se habla de Saudí, pero lo ha sido Catar durante estos últimos años. Lo que representa de verdad es algo, es un, como decía, parafraseando un poco a Ángel, en su artículo, es un parque de atracciones con vistas al infierno, porque lo que representan es una procedencia, o sea, ese músculo financiero procede de, bueno, de la venta de petróleo, efectivamente, pero con estadios construidos sobre cementerios de trabajadores en, bueno, de esclavos, no trabajadores, porque un trabajador implica una dignidad laboral y social que no tienen allí. No sé, entonces, al final el fútbol se hizo tan grande en Occidente porque era un vector también de democratización. De hecho, ahí está la Copa de Europa como el mejor ejemplo que incluso a países que no éramos una democracia en ese momento como España, funcionó un poco como apertura social y las grandes victorias del Madrid en Europa como que, de alguna manera, anunciaban lo que iba a suceder un par de décadas después. Pero allí es otra cosa, ya todo ese sustrato del fútbol no existe en las teocracias las petromonarquías del Alávica. Lo que sí que es representativo de la actualidad, de la realidad, es esta dinámica de que Oriente está devorando a Europa, es decir, al viejo continente, a la vieja Europa. Es decir, yo hace, mi cuñado, bueno, mi madre y mi cuñado viajaron hace poco a, primero fue a Turquía, luego a la India, luego ya los vimos, luego a la vuelta y ¿qué que os ha parecido? Y dice, te asustas, te asustas, porque es que tú te pones en esas ciudades, en Delhi, en Estambul, y no ves más que un paisaje de grúas, pero es como una construcción salvaje, o sea, dices, ¿pero esto qué es? Es como, está creciendo un mundo que nos avasalla, nos pasa por encima, dices, hay una actividad, una actividad, y allí la detectas, y mientras que aquí ves que todo está parado, todo, ves que el mundo está creciendo y moviéndose, pero lo ves ante tus ojos, y te abruma, te abruma, pues eso es reflejado en el fútbol, que está reflejando esa realidad de que Oriente nos está pasando por encima. En cierto modo, en realidad, es de justicia, porque en los últimos tres siglos ha sido todo lo contrario. Nosotros, Occidente, en general, claro, hemos expoliado, hemos tratado las orillas del mundo de una forma despótica, sacando todo tipo de recursos, sobre todo, bueno, ingleses y franceses en Asia, pues no te digo, la propia Arabia, todo lo que hoy es el centro del fútbol, Arabia, Qatar, son eso, ya te digo, países que eran protectorados, etcétera. Entonces, es como una especie de justicia histórica, pero es así y nos está tocando vivirlo a nosotros y en el tema que nos atañe, el fútbol es como los museos, realmente, ellos, ellos quieren tomar lo más representativo de la vieja Europa para decir, ahora lo tenemos nosotros y aquí, para nosotros, ese parque temático es nuestro y tenéis que bailar al son de, y Occidente ha vendido su alma desde hace mucho, alegremente. Sí, un símil sería como cuando, pues no sé, en el British Museum pues exponen los frisos del Partenón, ¿no? Claro. Bueno, pues ellos van a coger esos frisos del Partenón actuales que son las grandes estrellas del fútbol, el fútbol, el fútbol. Me parece una analogía perfecta. Y se lo van a llevar allí, ¿no? Eso es. Vale, pero esto sucede porque Oriente está creciendo a un ritmo desmesurado, esas periferias en sí, no solo Oriente, y, pero también porque Europa está sufriendo una decadencia evidente, es decir, eso, eso, eso también es así. Y lo digo porque más allá de esta dinámica estamos viendo ya una, pues por un proceso de individualización del deporte donde ya se ve que estas estructuras de las que hablabas, bueno, estas entidades que eran símbolos, tal, las entidades, las antiguas instituciones europeas, en el caso del fútbol, los clubs, están decayendo en favor de lo individual, ¿no? Eso es, eso es. Recuerdo la típica, la tengo guardada por ahí, la típica imagen que recurrentemente cuando hay una crisis deportiva de un equipo sale de una pancarta, ese blanquinegro, supongo que sería en Argentina por la forma del lenguaje que ponía, acá venimos a verlo, a ver la camiseta, no a ustedes, eso, eso revelaba un trasfondo social que era el que estaba en la base del negocio de la industria del fútbol que ahora ya casi va desapareciendo, ahora sí que se va a ver a los jugadores, o se sigue a los jugadores que son cada vez más, bueno, Mbappé, volvemos al tema Mbappé, Mbappé es el ejemplo también perfecto, los futbolistas son sociedades anónimas limitadas, emancipadas de los clubes, y esto se empezó a ver en las negociaciones contractuales, en las renovaciones, en los fichajes, pero ahora ya está un poco trascendiendo ese marco de fichajes del mercado para, bueno, determinar un poco la adquisición sentimental de los aficionados que al final es lo que sustenta todo este negocio, ¿no? Sí, yo a veces lo denuncio, pero soy sincero, también soy víctima de eso, por ejemplo, llevo, aunque esté al fútbol, pero llevo tres años sin dormir porque del momento que Donchik se fue a la NBA, me puse a seguir a Donchik, no a la NBA, sigo a Donchik, ¿vale? Entonces dices, ¿por qué? Sigo a un idolatro en este sentido, soy admirador de un jugador y lo sigo. ¿Pero por qué lo sigues? Porque sientes que en el fondo de ti te pertenece un poco porque es un crío de la cantera del Real Madrid. Ese es el motivo realmente, aparte de porque es un jugador extraordinario, pero en el fondo es porque lo consideras madridista, él mismo se considera madridista, claro. En cierto modo, en eso que describías al principio de esa carencia ahora de los aficionados sobre todo los chavales, pero de todos los aficionados por estas nuevas camisetas de Cristiano, de Benzema, tú cuando pediste la de Cristiano a ese mantero que te sonrió, pues hay más que reflejo de una nostalgia, de una nostalgia cuyo reducto ahora es el jugador, ya ni siquiera es el equipo, es el jugador. Claro, porque al final siempre en todos los grandes espectáculos de masas de lectores de la humanidad siempre ha habido héroes populares, no podemos decir que solo queríamos o solo idolatrábamos a colectividades como equipos o clubes, porque claro, siempre había personajes destacados, pero eran personajes destacados que generaban tanta admiración porque conseguían cosas para un ente colectivo abstracto del cual nosotros nos sentíamos parte siempre, por eso admiramos a Cristiano porque ha sido el líder del Madrid de la Cercopodropa seguida, porque ha sido el líder del Madrid, aparte porque ha sido un tipo extraordinario pero por algo porque por eso lo ama la afición del Manchester United porque consiguió grandes éxitos con su camiseta que significaba un siglo de tradición ahora es verdad a lo mejor es un reducto es un reducto de nostalgia porque seguimos pensando en Benzema ha salido un vídeo muy tierno muy entrañable en el que salía por la zona mixta de un partido de allí en Arabia pasando de todos y ha visto su camiseta del Madrid que sostenía un aficionado y se ha parado a firmarla a lo mejor es también lo que es un presagio o un indicio de que en el mundo en general en occidente en particular nos estamos desligando de grandes colectividades más allá del estado y entonces nos vamos quedando ya en reductos la familia las grandes religiones todos los partidos políticos todo se está como eso disolviendo en átomos vamos a ver por un lado esta deriva de la individualidad y tal y está esta corriente de crecimiento de la periferia pero cuando hablábamos antes de Europa del decrecimiento de Europa de esa decadencia no solo es una decadencia deportiva no solo es una decadencia es una decadencia también de desafección de parte del público en general que está cada vez más empezando a percibir que esto ya no responde a lo que antes respondía hay un crisis de confianza ahora mismo entre todos vamos yo hago una serie con aficionados de otros equipos quizás los del Mario lo tenemos más acentuado pero esta esa sensación de que esto es un tinglao un cortijo algo impostado que dices bueno esto pues es general es general también porque ya van van desapareciendo incluso las formas porque por ejemplo tenemos evidencias desde hace casi un año de que la liga española un club en particular ha corrompido al organismo arbitral durante décadas pero se sigue sosteniendo la pamema de que la liga es pura y perfecta y todo el mundo hace como que el Negreira no existía que el Barcelona no pago nunca al CTA etcétera todo eso al final va mirando también la vinculación sentimental que yo dejé de ver el Tour cuando era evidente que todos los ganadores todos son cosas que van afectando y que van mirando y a ese recuerdo es esa cosa que a mí me gusta ver el Madrid es una cosa que no solo es por lo lógico a mí me gusta sentarme en la tele y ver al Madrid es una cosa que disfruto pero claro te tienes que autoengañar tú también un poco y pensar que la liga sigue siendo la liga de las estrellas y pensar que bueno que ganar la liga es una cuestión de mérito y son demasiadas autoservidumbres a las que te tienes que obligar para que al final te resulte te compense sentarte a verlo ayer hablaba antes ayer hablaba con un amigo mío que ahora trabaja para el Banco Mundial está viajando bastante en el consultor económico y está viajando por todo el mundo y hablábamos de que la idea esta de que todo es mentira de la corrupción extendida que lo hemos visto con uno de Rubiales Tebas la Federación Rouras y dicen esto que es y claro él me decía incidía en esto que acabamos de decir de que el fútbol es un buen reflejo de las realidades y me decía es que esto es el mundo es que parece que esto es el fútbol el fútbol es corrupto no es que el mundo va así es que funciona así y las cosas son así entonces no es que el fútbol no es un reflejo de la sociedad tampoco vamos a engañarnos de pensar que el fútbol antes en un pasado ideal era puro y maravilloso por supuesto corrupción y sistemática y fraude ha habido siempre en todas las actividades del ser humano porque la producción es inerradicable porque va dentro de nosotros mismos cualquier cosa que emprendamos incluso las más bellas hasta hasta Fidias cometió hay sospechas de que cometió fraude en el Partenón que es una de las grandes cumbres de la historia de la humanidad pero también ahí había corrupción o sea que ahora es demasiado burda yo creo todo en la política en el fútbol todo es burdo no sé yo creo que cuando te fallan elementos sustanciales de la vida pues a lo mejor este paisaje de fondo pues se visualiza mejor que falla lo haste cuando te falla lo fundamental aquello que te soporta pues tú digamos que cedes en tus defensas y acabas viendo pues la realidad el castón acabas viendo el castón exacto entonces pues pones el foco en ello en todo caso estamos abocados pues a digo yo soy muy pesimista con respecto a que podamos frenar esto estamos viendo como este fútbol se está el fútbol general de Arabia el del Golfo Pérsico está entrando en Europa de una manera incontrolable o sea están cediendo todos es la UEFA es la FIFA ves Francia ves lo que está pasando en Francia han comprado el PSG bueno ahí tienen un Mbappé secuestrado bueno claro no lo han comprado y el otro aceptándolo pero es que en España está pasando lo mismo mira ahora vemos la Liga de Fútbol Profesional el patrocinador Arabia después de que este hombre Tebas lleve no sé cuánto tiempo presumiendo de que el de Almería lo tiene controlado porque es de Arabia pues mira patrocinador principal de la Liga Arabia y probablemente llegará un momento no muy lejano en el que hagan hagan quebrar esa quiebra controlada del Barcelona llegue a su fin y entre capital seguro porque Barcelona es una bicoca para el gran dinero de ese tipo del que estamos hablando de la periferia pues en Barcelona sería pues mucho más sustancial y más importante que comprar el PSG comprar el Manchester City sería como comprar el Manchester United una cosa así que el Manchester United también parece que va a caer será más importante pero yo siempre digo hay quien me dice cuando entre capital en el Barça ojo que estamos haciendo se va a caer el Barça se va a caer el Barça pero va a llegar un jeque los va a hacer muy fuertes y siempre digo sí sin duda cuando llegue uno jeque o no jeque un americano va a llegar van a ser muy fuertes pero desde ese día desde ese día el Barça pierde toda 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 la fuerza que tenía hasta ahora que dicen no es la masa de aficionados no es la masa de aficionados es la significación de la que hablábamos antes una fuerza tremenda porque para un territorio bueno importante de población económicamente tiene una significación que vamos casi como la vida o sea que va más allá del alma entonces eso el día que entra un jeque se ha acabado de golpe y porrazo ya no significa eso eso ha sido historia ya con lo cual esa fuerza ya no la tienen tendrán otra fuerza que vete a saber si un día dirá adiós aquí te quedan lucas pero la que tenías antes ya no este siempre es el riesgo claro claro entonces mira los ingleses que han sido como lo de el fútbol for the fans como parecían aparentemente eran los esa es la mentira y hablaban de que crearon una comisión en el gobierno británico para intentar frenar toda esta balanza pero luego sacaron una especie de pues de informe o de intenciones y a todos vamos eran medidas edulcoradas entonces les están abriendo las puertas pero están diciendo que bueno estamos aquí vigilando y se decía en el informe que el el fútbol en Inglaterra hoy en día supone una una entrada de divisas de dinero tan salvaje para el país hablamos de barbaridades de dinero que el gobierno no podía poner freno a esto el gobierno inglés decía ¿cómo vamos a parar esto? claro porque el fútbol en sí mismo el fútbol siempre ha sido un negocio bastante malo deficitario pero el fútbol tomado como todo lo que hemos hablado desde el principio de esta charla que creemos compartimos la opinión de que se está perdiendo esa idea vieja todavía del fútbol que va más allá del negocio más allá del fútbol del deporte el fútbol siempre ha sido la puerta de entrada a muchas otras cosas por eso yo creo que a lo mejor aquí discrepo un poco contigo si hipotéticamente el Barcelona cae en manos de gran capital árabe o americano sería siempre la fuerza del Barcelona dependería de las intenciones o intereses de ese capital en Cataluña en otros ámbitos yo creo que iría en función de utilizarían como al PSG Catar como relaciones públicas para conseguir otras cosas en Francia pues está claro que el PSG fue como la puerta de entrada a otros tipos de intereses dentro del estado francés que muy turbios y de que no se escapan por completo yo creo que ocurriría un poco lo mismo y en Inglaterra seguramente ocurrirá igual no creo que el jeque de Abu Dhabi o de los Emiratos Árabes haya comprado el City porque sí y decida darle a Guardiola todo el dinero que quiera para fichar centrales porque le cae muy bien seguramente habrá otros tipos de ingresos dentro de Inglaterra cuesta creer que el jeque de turno pueda implicarse emocionalmente con la idea de identidad de Cataluña y de reivindicación histórica además en clave victimista que es lo que le da ese toque al Barça de mes puntú es decir cuesta creer que se pueda implicar emocionalmente a ese punto a eso me refería pero yo creo incluso que el Barça ya Messi los ha desnaturalizado un poco Messi es una rara avis en la historia del Barça el Barça es un club que siempre se ha girado en torno a lo colectivo siempre ha sido el Barça de los entrenadores de Curi de Guardiola de Leijard de Van Gaal no ha sido del Madrid de la Quinta de los Galácticos en Madrid es la individualidad el Barça es lo colectivo y Messi es una rareza es una rareza porque es una forma de entender el club casi como lo hacemos en el Real Madrid y eso digo que la desnaturaliza un poco porque realmente y se ve con las camisetas del Inter de Miami que la gente Messi la gente era por Messi hay mucha mucha gente nueva es del Barça por Messi no por Cataluña no porque significa ser representante de Cataluña no por el Mescú no por Messi hombre porque yo creo que porque Messi fue la única individualidad que en el campo no en el banquillo sino que en el campo fue capaz de llevarles hacia la victoria total hacia esa idea de hegemonía absoluta que hubo un momento en el que parecía que podía ganar todos los títulos siempre y yo creo que eso es lo que hace a Messi tan diferente en la tradición barcelonista Messi descontextualiza el relato barcelonista que siempre ha estado enfocado en la idea de somos somos diferentes claro eso es la idea del Barça somos diferentes no somos como ellos somos diferentes y encima por ser diferentes no nos dejan ganar eso es lo que lo que viene a decir el relato del Barça claro yo sé en cómo fundamentan somos diferentes el estilo claro es un concepto que lo han ido afianzando poco a poco y el estilo nosotros tenemos el estilo es nuestro es como la marmita de Asterix tenemos esa cosa y entonces eso nos hace diferentes aparece el elemento que les hace ganar dicen es el estilo no 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 se ha hecho ganar a veces pero lo que se hizo ganar era el pequeñajo claro sería por delante el relato claro si Messi si el gran Barcelona de Guardiola no hubiera tenido a Messi habría sido un equipazo probablemente habría llegado a alguna final seguramente ahí está el de todo también habría sido devastador hasta el punto en el que fue porque siempre bueno el Madrid de Mourinho que era el otro gran club gran equipo de fútbol de ese periodo siempre jugaba atemorizado por la idea de que tenían la bomba atómica y la podían soltar en cualquier momento y era Messi no era ni Xavi ni Néstor había otros grandísimos jugadores pero no era el jugador que era ese claro y la lesión mundial que ha tenido luego igual que con Madrid con Cristiano Madrid se mundializó gracias a Cristiano el Barça gracias a Messi es así fue al menos global digamos fue por eso pero ya digo esa individualidad pues en cierto modo lo descontextualiza lo que te iba a decir es que con respecto a lo territorial en este paradigma esta visión futura de un mundo sin representatividad un mundo casi pues desprovisto de su esencia de su corazón de ese alma esa grada paciencia de Arabia que les da igual o sea es que a ellos les da igual porque es el mundo además del highlight es de claro con que Benzema o Salah o Neymar hagan una jugadita pum 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 ya está ya han justificado la inversión no hay más no es un relato que el relato del partido con la acción aislada ya van a ponerse ya van a disfrutar ya le sale rentable pero te quería decir que va a sonar un poco raro lo que voy a decir pero creo que quizá el club que más mejor se puede adaptar a este nuevo contexto es el club que propiamente tiene una significación tiene muchas significaciones pero la principal no en base a lo territorial es decir un club que se basa en algo tan global como es la victoria es decir una serie de valores como son la victoria la universalidad quizá es la madrileñía que hemos hablado tanto del Madrid porque todo esto viene lo hemos hablado muchas veces también viene de algún factor local la vocación universal del Madrid tiene que ver con lo taurí pero también con la madrileñía no es el hecho de que Madrid es un lugar de paso que le coge o reúne o acoge a todos por más diversos hasta los opuestos da igual acoge a todos se disuelven identidades locales en una mayor exacto entonces la identidad de Raspo Madrid pues eso y escuchas en un acento andaluz escuchas hablar en catalán escuchas inglés escuchas es la diversidad eso es lo que yo creo que lo que más inspira ese espíritu universal del Madrid de todos caben es un poco la proyección de ese espíritu de Madrid en una proyección global claro el Madrid aquí encaja muy bien eso es verdad y además precisamente no sé si seguramente no porque la dirección deportiva busca lo mejor para el equipo pero al final tú miras ayer vi una ilustración muy bueno fue muy compartida en Twitter que me pareció maravillosa de una parodia de aquella de los Beatles cruzando el paso de cebras tan famoso y el centro del campo del Madrid es un poco esto que tú estás diciendo ahora es una perfecta alegoría de esa universalidad un uruguayo dos franceses un inglés de sangre dos franceses de sangre africana un inglés también con un uruguayo es un poco la mezcla que se proyecta hacia ese futuro que nos acecha pero que no tiene por qué ser malo del todo porque al final fíjate el mismo día en Sanlúcar me estaba acordando ahora que al final en la playa en el chiringuito viendo las carreras había una niña con la camiseta de Bellingham y pensé bueno todo no va a ser tan poco malo siempre hay esperanza aunque tengamos que vivir otro o acostumbrarnos a vivir otro fútbol que no es el que el que amamos cuando éramos pequeños pero bueno bueno en esa devoción ahora que hay repentina y acelerada por Bellingham por parte del madridismo que ya tres días ya lo adoramos yo creo que tiene mucho que ver con eso que es un reflejo de valores que están se están perdiendo y él está pues acentuando además es muy raro una persona tan joven tan con 19 años que muestra esa actitud de rechazo por ejemplo de carisma de rechazo no quiero fichar por club de plástico decía para referirse a los que es lo contrario a Veiga es todo lo contrario a es anti Veiga es decir a su representante trae mi oferta pero de club histórico no quiero saber nada porque claro es un contexto un poco raro por eso hay que hay que reivindicar siempre la tradición porque al final la tradición es lo que parafraseando a José Luis García lo clásico es lo que siempre lo que nunca pasa de moda porque siempre es moderno independiente de la época y Bellingham siendo un tipo que con sus actitudes y su comportamiento nos retrotrae a ese fútbol sentimental sigue siendo moderno y sigue siendo mucho más vigente todavía en este mundo que se nos que ya vivimos en él vamos bueno veremos a ver qué nos dice qué nos depara el futuro esperemos que no sea tan oscuro como lo vemos cuando digo oscuro me refiero a que yo yo tengo la impresión imagino que es lo que te refieres también tú de que el fútbol se va a convertir en algo que no tiene nada que ver con lo que hemos vivido nosotros toda la vida yo creo que sí seguirá siendo un sport más algo en el término anglosajón y mucho menos un juego que como lo como lo vivimos nosotros desde el patio del colegio pero bueno al final el fútbol va a tener ya 200 años nada es inmutable en la vida y además el fútbol va con los tiempos y es muy fiel al paso del tiempo sin duda sin duda pues lo veremos Antonio muy bien aquí hemos llegado muchas gracias por haber estado muchas gracias a ti de nuevo y nada hasta la próxima muy bien venga chao esas esperas cada vez que se mete gol para saber si realmente es gol o no esos descuentos de 15 minutos o 20 minutos cada vez es menos lo que fue que se mete